El Movimiento Significativo de Ciudadanos, creemos que busca por firmas avalar la candidatura de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín, presentó la lista de sus 21 aspirantes al Consejo. Medellín va a tener una transformación y yo como joven quiero hacer parte de esa transformación al lado de Federico Gutiérrez. Mirar que lo público y lo político sí puede ayudar un poco a las personas vulnerables, me impulsa como para ascender un poco al Consejo de Medellín. De los 21, 16 son menores de 35 años. Creo que es hora de renovar el Consejo, que haya una alta participación de las mujeres, de la comunidad afro también y de los jóvenes. Ser una lista donde queremos trabajar para demostrarle a Medellín que la política se pueda hacer bien, que la política se pueda hacer con renovación, con esperanza y que los jóvenes podemos empezar a generar transformaciones. Daniela Maturana, politóloga e hija de Francisco Maturana, el exdelegado de la Personería para Derechos Humanos Jesús Sánchez y Carlos Arcila, vocero de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de la Burrá, son algunos de los candidatos al Consejo por Creemos.